muy buenas a todos soy alguien y aquí os traigo la segunda parte de mi colección de nintendo web que básicamente vamos a comenzar sin más dilación empezaremos por world squad que básicamente sería la versión americana al igual que otros juegos en los otros juegos que os he comentado en la anterior parte así es un juego desarrollado por sega y básicamente es como un juego de recreativas pero con un tipo pero en un vídeo consola está muy bien puede funcionar con el wii zapper y por los mandos pero es mejor jugarle con el wii zapper hace un realismo muy grande y básicamente aquí le tenéis y como veis el disco es verde pero no todo en todos los en todo el mundo fue verde ya básicamente porque en europa el disco fue naranja en vez de verde así que es diferente versión y ahora empezamos con trauma center new blog este básicamente me recogí en un hipercor por tres euros hace dos años cuando básicamente había salido la wii u y básicamente en ese hipercor estaban liquidando los juegos de nintendo web en el cual los tenían todos a tres euros y yo llegué y le vi dije pues mira me costó este tres euros más la primera parte porque está en la segunda parte del trauma center que básicamente fue cuando dio el salto a wii porque el primer trauma center que salió aquí en europa fue para nintendo ds y luego ya dio el salto a nintendo wii prácticamente como veis es un juego de operaciones de cirugías muy pelea fue este fue uno de los primeros juegos que salieron para la wii y básicamente fue venía con el no debe venderse por separado es porque venía con junto con un wii mod y básicamente costaba 40 euros junto con el juego y ven y vienen diferentes juegos tipo wii sport pero pero bueno no web es por es minijuegos como para probar el sistema wii pero está bien este es nuevo es el metro y otro m básicamente es el penúltimo juego que salió de metro y para wii porque básicamente salió el 3 este y alantar oji que incluía los tres primeros metros y prime remasterizado y este me recogí nuevo en versión uke y básicamente me costó 6 euros dirige pues mira que se ha gustó como los turros donde le cogí en poco tiempo vamos ya estaba agotado farc y venganza básicamente en la famosa saga farcley y este pone de jugué yo y me gustó mucho y me le compré original pero antes de ello le jugué hace mucho y prácticamente me le dejaron y cuando le pude el levi dijo mira para mí es un buen juego de acción y que se cae podemos un bate revolución este fue versión japonesa prácticamente me compré la versión japonesa antes de que saliera aquí en europa decir y básicamente como veis la versión gp decía antes de que saliera porque como veis aquí tienes todo aquí todas las promociones de en su día de este y ahora cuando llegue la versión española os cuento esto ya ver y ahora sí que tormenta de fuego pues es como un simulador de casas un tipo tongun y básicamente me gusta mucho vale básicamente mola mucho también porque simulas un pilotas un casa haciendo misiones y con el periférico que venden de que pones que es como un volante de un avión se juega mejor más realista pero con el winmotion plus se juega igual así que es muy bueno juego japonés tapsunoko vs kanko es como el street fighter versus taiken para poner un ejemplo pero aquí es un tipo estoy fighter pero juntando los personajes de tapsunoko junto con los cenanko junto con los cenanko que como veis vemos a la versión japonesa este salió en europa y básicamente vemos a riu chuli y aquí está tecaman y diferentes personajes de tapsunoko muy bueno wii music básicamente el juego de música de wii que básicamente fue famoso como veis aquí vamos a sacarla en el cual podemos tocar las bandas sonoras y todo esto componen nuestra música poder tocar todos los instrumentos tocar en la banda en una orquesta en la banda sinfónica de celda etcétera muy bueno incluye le puede usar la balance board para usar la batería y aquí tenemos el pokemon battle revolution versión europea y así como veis y básicamente este juego fue el último pokemon stadium que salió porque básicamente de la edición de amante perla que es la cuarta generación la última generación que salió en pokemon stadium porque la quinta no salió ni la quinta ni en la sexta no porque de pokemon blanco no a ver de pokemon blanco así que salió que me estoy liando no salió el ciclo lo cual desde el pokemon diamante no llevan saliendo pokemon stadium así que esperemos que en pokemon x sacan algún juego para wii u así que aquí concluye la segunda parte de la colección de wii así que me despido un saludo y hasta luego no 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 no